La empresa Petróleos de Venezuela lleva a cabo gestiones para finiquitar los detalles de la posible venta del complejo refinador Citgo Petroleum Corp. El presidente de la estatal petrolera Rafael Ramírez advirtió que mantener la filial en Estados Unidos sería una política errada en la internacionalización de la industria petrolera y agregó que han recibido ofertas de compra. Si pudiésemos salir de los activos de refinación, porque además nosotros no somos una empresa refinadora, nosotros somos una empresa productora de petróleo, que es donde está el negocio, siempre mantendríamos nuestros contratos de suministro. Por su parte, el expresidente de la estatal petrolera Alí Rodríguez Araque, actual secretario general de UNASUR, aseveró que en Venezuela hay que ser revolucionario en la política petrolera y eso requiere de una estrategia. Donde no solamente contemplemos la fase extractiva de los recursos naturales, sino también la transformación dentro de la región, es decir, desarrollar conjuntamente procesos de industrialización y al mismo tiempo el problema del financiamiento. Las reacciones ante la posible venta de Citgo no se han hecho esperar. El dirigente político opositor Antonio de Carri denunció que con estas decisiones el gobierno pretende usar los recursos de los venezolanos para seguir manteniendo un modelo al que llamó desastroso, hambriado y corrupto. Si a esto no le ponemos un parado, estos señores nos van a dejar en la carraplana. Están liquidando los bienes de la nación y además los quieren vender a precio de gallina flaca. De igual manera, el parlamentario Julio Borges, opositor, catalogó como traición a la patria la venta de una empresa ejemplar de capital venezolano. Es una empresa venezolana que ha sido orgullo de Venezuela. Pretender vender a Citgo para nosotros es igual a traicionar a la patria. Expertos advierten que encontrar un único comprador para todos los activos de Citgo podría ser difícil, pues dos de las refinerías están destinadas a procesar crudo pesado proveniente de Venezuela. Y las refinadoras estadounidenses están tratando de maximizar los beneficios comprando crudos livianos, domésticos y baratos. Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!